Whatsappandita bienvenidos a un nuevo video Bueno pues hoy en esta ocasión les venimos mostrando Algo mas del sonido Bueno unas refacciones del sonido Ahí esta como pueden ver Ya me imagino que ya saben que son Para los que conocen de este tipo de cosas Este bueno pues en esta ocasión les estamos mostrando Unos diafragmas para Twitterbala Ahí esta con sus respectivos filtros Donde esta el otro se me perrió Ahí esta con sus respectivos filtros Bueno pues el motivo por el que estoy haciendo este video Es porque pues la verdad el 24 de diciembre que iba a sacar un video No tuve la oportunidad porque la verdad me quedé sin teléfono Como les había comentado yo hago mis videos con mi teléfono celular Pues no tenia teléfono Y ahora este No pues no tenia teléfono y pues ya no pude sacar este video Y lamentablemente se me quemaron mis balas Ya compre las piezas, las refacciones para arreglarlas Este, que se las voy a mostrar A ver de que las se escapa Allí esta Allí están las famosísimas este Diafragmas para el que no lo conoce Allí esta el diafragma Hay que lo capte a la cámara Ahí esta el diafragma para las balas Es una cosita de nada Para que quieran saber el precio de esta Me salieron el 115 cada diafragma Y 20 baros cada este Que son Este si, son 4 Uno para cada Cada bala Tengo 3 balas Pero pues compre una de mas Una Un diafragma de mas Esperemos esta vez ya no quemarlas Ya pedí una que otro consejito por ahí a la banda que conoce de esto Y este Y la verdad este Ahí están Y pues ahora si que les comento que no saque video ese dia del 24 Porque este pues me quedé sin teléfono celular Tenia que comprar este Como se pudieron dar cuenta Compro un amplificador El El backstage 12000 Que es el que estuve usando para mis dos bajos que ahorita tengo El Usé el cooper este 6000 Para los medios y balas Pero como conecte todo en serie Según eso que me contaron Que este Que fue Fue este lo que provocó que se quemaran las balas Y pues ahorita Pretendemos comprar este Más cosas Ya que Como se pudieron dar cuenta El El este El crossover que tenia Pues ya ves que este Salió defectuoso Lo termine tirando La neta lo termine tirando Ya no aguante mas Lo mande a arreglar Y no quedo y no quedo Y lo termine tirando Ahorita voy a comprar otro Voy a este Voy a comprar otro Este crossover Que es el que se Termine tirando Voy a comprar mi Procesador de voz Y antes de eso Quiero comprar Mi Mi micrófono El micrófono Quiero comprar el micrófono Porque también lo voy a necesitar Ahí compro unos audífonos Para ahora El Ahora este Para el DJ Son de bluetooth Pero también le podemos conectar el cable Ahí esta Ahí esta la conexión del cable Como pueden ver Ahí esta Y este Ahora este Espero comprar mi micrófono Y ya aproximadamente Les estaré haciendo un video Y pues nada Más que nada Una disculpa A toda la banda Que estuvo esperando Video del 24 Y pues lamentablemente No lo pude sacar Bueno pues eso era todo Chavos Espero les haya gustado Mi video Y nos vemos Un saludo para todos Bye